Muy gustoso de venir a compartir con ustedes esta charla, espero que llenar sus expectativas. Bueno, la llamamos de esta manera importancia de evaluación de las tecnologías sanitarias en los hospitales. Como todo, muchos de ustedes sabrán que hoy en día esto se ha cada vez popularizado, se ha vuelto moda y pues generalmente todos seguimos como la moda. Y en el momento estamos tratando en el Hospital Universitario Nacional de estructurar una unidad de evaluación de tecnología sanitaria para el hospital. Entonces voy a compartir con ustedes algo de la experiencia que nos ha tocado adquirir en estos ocho meses que vamos trabajando con la estructuración de esta unidad y algunas cosas teóricas que soportan por qué es importante que desarrollemos una unidad de evaluación económica en un hospital. Muchos se acordarán, muchos colegas se acordarán de estos documentos antiguos, mire, ya del año 97, la serie de documentos sobre medicamentos esenciales de la Organización Panamericana de la Salud. Y uno de ellos precisamente habla de la logística del suministro de los medicamentos en el hospital. Entonces, a mí me gusta mucho volver como a los conceptos básicos y por eso lo traje para poder ver por qué es que debemos como empatar, complementar el proceso logístico con la evaluación de tecnología. Entonces, todos ustedes pueden ver, es que ya por los años no veo bien lo que dice allá, me va a tocar mirarlo acá. Entonces, recordemos que toda la parte de los suministros es la parte fundamental como el deber ser cuando estamos enfocados en esas etapas anteriores, antiguas al servicio farmacéutico que era el medicamento, el comprarlo, el almacenarlo, el distribuirlo. Y por eso estaba esta frase que si no el servicio farmacéutico nace pues con el hospital, o sea, no se puede concibir un hospital sin servicio farmacéutico. Y desde el punto de vista de la administración de los hospitales, ya nosotros, todos ustedes son expertos en esta parte de organizar, planificar y definir criterios para el uso racional del medicamento y tener precisamente definidos todos los suministros de manera que cumpla a las necesidades reales del hospital. Eso pues, como todos lo sabemos, impacta desde el punto de vista de calidad del servicio económico y de resultados en salud. Desde el punto de vista teórico, pues suena muy chévere, es muy interesante. Pero ya cuando llegamos al mundo real, algunas de estas cosas no se cumplen. Encuentra uno medicamentos, grandes cantidades de medicamentos que equivalen a montos inmensos por vencerse, compras que no se necesitaban y sistemas de almacenamiento que no cumplen y se dejan deteriorar muchos millones de pesos en los servicios. Entonces, a mí me parece muy, 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 muy importante lo que se está haciendo hoy, que volvamos otra vez a repasar este tipo de conceptos y procesos para lograr la eficiencia en nuestros servicios farmacéuticos. Claro está que el día a día muchas veces nos gana y eso es la parte que hay que poco a poco irlo resolviendo. Como ustedes ven, pues estos objetivos de un proceso logístico pues son básicamente los mismos del servicio farmacéutico teniendo en cuenta lo que definimos anteriormente o lo que se leyó anteriormente. Entonces, asegurar a los pacientes del hospital un acceso oportuno al medicamento. Y aquí vienen cosas como, por ejemplo, que no hay, llamar a todos los colegas de la red Bogotá que nos presten que si lo tengo pero que venga usted y lo lleva y el paciente está necesitando el medicamento ahí en el hospital. Entonces, esa oportunidad por muchos factores, ustedes bien lo conocen, se nos afecta. Preservar la calidad, ya lo vimos, neveras muchas veces las no adecuadas, todavía hay sitios donde encontramos neveras de guardar la leche, el queso, el pan de la casa, donde incluso en algunos sitios donde tenemos la fortuna de tener la nevera, pero entonces no la usamos bien, la rellenamos de todo, no hay circulación de aire y demás. Entonces, y vuelvo a decir, y todo esto lo hemos visto, lo hemos estudiado muchas veces en nuestras facultades y algo pasa porque se nos olvida que esto funcione como debe funcionar. Y viene la parte del uso racional del medicamento que pues hoy en día es como uno de los puntos más reconocidos y utilizados. Entonces, vienen todas las vigilancias, farmacovigilancia, tecnovigilancia, hemovigilancia y no sé qué más, vigilancias que se montan en los servicios farmacéuticos. ¿Cierto? Entonces, desde ese punto de vista es, es integrando todos estos conceptos, pues lo que uno esperaría es obviamente disminuir los costos del consumo de medicamentos. Entonces, basado en esto, la idea es precisamente ver esta interrelación que muchas veces nos centramos más en la bolita azul, ¿cierto? En lo administrativo, en la buena programación, compra, almacenamiento y distribución. Pero este proceso puede ser muy bien montado, pero nos falla si no tenemos un adecuado proceso de selección del medicamento. Si no tenemos realmente cubiertas las necesidades del hospital con oportunidades terapéuticas que realmente respondan tanto a los recursos económicos de la institución y a los perfiles de atención que cada institución se especializa o que presta como servicio en el día a día. Entonces, este es como el punto y podemos tener lo contrario. Excelentes procesos de selección. El Comité de Farmacia y Terapéutica funciona para lo que debería funcionar, como es de generar la política farmacéutica y tener un buen proceso de selección de medicamentos. Pero no muchas veces, qué pena que lo diga así, pero muchas veces nos quedamos solamente en cumplir con que se hace la reunión y dejarlo en acta porque el INVIMA lo viene a pedir. Y ya, ¿cierto? ¿O no? Ah, mira, ya hay alguien que me dice que sí. Bueno, sí, porque me preocupa estar tan equivocado. Entonces, desde este punto de vista es muy, muy, muy importante definir el ciclo de gestión de la tecnología. Yo traje este ciclo porque es uno que hoy en día promueve la Organización Mundial de la Salud. Muchos de los ciclos lo que hacen es como unir las dos bolitas. Dejan todo, planeación y administración en una sola. Y aquí lo que hicieron y han demostrado este centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, que esto es mucho más eficiente. Y el punto de entrada a este ciclo es precisamente la evaluación de la tecnología. Si la tecnología no está bien escogida, si no ha cumplido con criterios de priorización y soportada con un proceso sistemático de seguimiento, evaluación de la evidencia, de la eficacia, la seguridad y el impacto económico, generalmente nos va a llevar a resultados un poco desfavorables para la institución. Entonces, desde ahí, ya con esa base, pues todos, creo que todo mundo ya conoce esta definición de qué es una tecnología en salud, es cualquiera de estos procedimientos que nos sirva para la definición casi del medicamento, promover, curar, prevenir las enfermedades o dar atención en salud. Entonces, desde ese punto de vista, incluso, fíjense que, no sé si esto sea cuña, pero la próxima semana va a haber un curso-taller en la reunión de ISPOR, que va a ser en Medellín, precisamente de implementación de evaluaciones económicas en el hospital. Como ven, este objetivo de proporcionar evidencia de calidad es como la parte que se centra la evaluación de tecnología en salud o HTA, por sus siglas, en inglés. Y resalté, por ejemplo, esta parte de costo efectivo. ¿Por qué resaltarlo? Porque aparece hoy en día en muchos documentos. Por ejemplo, en el documento de acreditación de hospitales está en muchas partes, en varias páginas y, sobre todo, hace énfasis en el criterio de gestión de tecnología. Y a veces, lo que he visto en algunos, ¿cómo se llama?, manuales de gestión de tecnología de algunos hospitales que permiten verlo o que están en la web, casi nadie explica claramente en esos manuales cómo van a evaluar la costo efectividad. Y en algunos ni siquiera se hace referencia. Estas gráficas de la revista de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales lo traje porque en este numeral, en el 2005, fíjense, ya hubo una separata dentro de ese numeral de qué era la evaluación de tecnología en los hospitales, cómo se implementaba, para qué servía. Luego aparece lo que desarrolla hoy en día, a pesar de que en el mundo se viene haciendo esto en muchas instituciones, hace más de 20 años. Lo que concentró, llamémoslo así, y resalta este concepto es este trabajo de la Comunidad Económica Europea, encabezada por la profesora y doctora Laura Sampirietro y que consolidó en este libro que incluso está gratis en la web. Lo pueden bajar y ahí está para estudiar todo este proceso. Y fíjense que ellos lograron un presupuesto entre el 2007 y 2013 para consolidar una metodología y homogenizar el proceso de evaluación de tecnologías con base en los hospitales. Y este manual es el producto de ese trabajo. Y posteriormente, pues, sale el libro. La mayoría de lo que vamos a charlar está extraído de este handbook que está también de libre consulta. Uno de los puntos importantes, dirán ustedes, oiga, ¿y por qué otra vez hablar y por qué hacer evaluación de tecnología en los hospitales? Si ya tenemos un instituto de evaluación de tecnología en Colombia, el IETS, y han hecho muchas evaluaciones y incluso en su página web hay reportes de esas evaluaciones y siguen trabajando en eso. Incluso hace unos años también han promovido la creación de una unidad o grupo de personas que hagan evaluación de tecnología en el hospital. Eso, pues, es un buen acercamiento, pero generalmente los problemas que han encontrado precisamente de esas evaluaciones de tecnologías regionales de tipo nacional que le ayudan a los gobiernos a tomar decisiones de manera global muchas veces no responden a las necesidades reales de las instituciones. Las instituciones, las prácticas varían, ustedes bien lo saben, entre hospital y hospital. Los mismos problemas de contratación en nuestro contexto, los costos de adquisición, de almacenamiento, de distribución son diferentes. Entonces, no es tan fácil que una evaluación económica hecha para el contexto nacional responda a las necesidades individuales de la institución. Entonces, por eso nace este movimiento que cada vez está tomando más fuerza y como les dije al comienzo, se está convirtiendo como en la moda. Y hoy en día hay varias ya instituciones, incluso aquí en Colombia, que tienen sus unidades estructuradas para tratar de responder a estas necesidades de información, lograr un uso eficiente de los recursos, estableciendo prioridades que respondan a la realidad del hospital, que sea una herramienta flexible porque se puede acomodar de acuerdo a cómo cambien las cosas del hospital. Es más rápido poderlo ajustar a las necesidades del hospital. Por ejemplo, fíjense ustedes que hace más o menos que ocho años hicimos las guías de práctica clínica con evaluaciones económicas incorporadas y muchas de ellas aún no han sido actualizadas y ya lleva su tiempo. Entonces, no podríamos quedarnos solo con esas evaluaciones de orden nacional para que respondan a la particularidad del hospital. ¿Hasta ahí vamos bien o hay alguna pregunta? ¿O vamos después? Bueno, entonces, esto es algo que está ahí en seis razones, como se dice. Bien lo muestran. Todos sabemos que, más hoy en día, que los presupuestos están como muy ajustados o en algunas instituciones ni siquiera está el presupuesto suficiente para responder a las necesidades de la actualización, compra de tecnología nueva, sustitución de tecnologías en el hospital. Entonces, esta metodología propuesta ayuda precisamente a seleccionar qué es lo que más necesita la institución y priorizar y enfocarnos en ese proceso. Entonces, es muy importante que podamos tener esa información, como ustedes ven en el punto dos, una información que proporcione los fundamentos para que el tomador de decisiones lo haga de manera más precisa, con menos subjetividad, como sucede en muchas instituciones de nuestro país. La información nuestra, como lo dijimos anteriormente, la que generan los hospitales tiene estas características. Las podemos ver, perdón, las podemos ver en... ¿Qué pasó? No era para atrás. Las podemos ver en estos tres puntos, rápida, oportuna, adaptada al entorno, adaptada a las necesidades de información de los gestores y los clínicos de cada institución. Aumenta, obviamente, la eficiencia de la utilización de la tecnología y demuestra el mejor uso de los recursos. Y por eso podemos decir que se debe hacer o apoyar o soportar una mayor seguridad en la atención del paciente. Entonces, estos son unos ejemplitos que están precisamente para demostrar qué impacto positivo ha tenido este tipo de proceso desarrollado en los hospitales. Entonces, acá nos muestran cómo, por ejemplo, este proceso de evaluación de tecnología en salud en el contorno hospitalario ayuda precisamente como a dejar más precisa, a buscar, a seleccionar la tecnología más adecuada para la institución. Entonces, vemos acá, fíjese que en este ejemplo de... En siete años, una institución hospitalaria reporta 165 procesos de evaluación o 165 trabajos de evaluación de tecnología, de los cuales, como ustedes ven, se disgrega de esa manera, 51 de ellos se recomendaron, 20 no se recomendaron y 94 tuvieron recomendaciones para patologías o grupos etarios específicos. Y eso hace, pues, como ustedes obviamente lo conocen, que el uso del recurso sea mucho más eficiente. Por ejemplo, siguiendo uno de los centros de evaluación de tecnología con los cuales estamos haciendo una especie de relacionamiento, que es la unidad de evaluación de tecnología del Centro Médico de la Universidad de McGill, en Canadá, ellos llevan trabajando más de 15 años. Y en estos 15 años han producido cerca de 80 evaluaciones de tecnología para un centro hospitalario que tiene pediatría, oncología, atención de adulto mayor y medicina general. Cada uno, pues, es un hospital o un edificio grandísimo. Y un grupo de profesionales responde a las necesidades de tecnología para esas instituciones. Otro ejemplo es el que ustedes ven, estos cuatro hospitales, donde uno adoptó de las recomendaciones de esa unidad de evaluación económica, el 90% de las recomendaciones fueron adaptadas. Y los otros tres lograron esa adopción entre el 99 y 100%. Y lo que les gusta a los administradores, se ha logrado incluso medir desde el punto de vista económico el impacto de lograr este manejo de selección racional de la tecnología. Entonces, fíjense que en este caso, donde se evaluó la implementación de un laboratorio, el ahorro es aproximado de 371 mil dólares y dado a que se logró reducir el 10% en petición de pruebas de laboratorio inadecuadas o innecesarias, que, como ustedes se darán cuenta, en muchas instituciones hay una batería de exámenes por default. O sea, entró, entonces le hacemos, y muchas veces todos los pacientes no necesariamente necesitan todos esos exámenes. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien de tiempo o acelero más? Y, como ven en este otro punto, de 16 evaluaciones de tecnología, arrojaron un ahorro de 3 millones de dólares. Esto está presentado en este paper. Para las personas que los quieran, con mucho gusto les puedo enviar esos documentos. Y el otro ejemplo de las 23 evaluaciones que se hicieron, donde con las 12 que fueron adoptadas hubo un ahorro de 4 millones 100 mil. Y la proyección de qué hubiese sucedido si no se hubiesen negado la adopción de esas 11 que ustedes ven. Entonces, el hecho de no haber recomendado 11 logra un ahorro de 13 millones de dólares en 10 años a esas instituciones, a esa institución. Entonces, la pregunta es, yo siempre he preguntado con a mis estudiantes y colegas, siempre digo lo siguiente, si instituciones en países de grandes ingresos, de PIB per cápita por 5, por encima de 50 mil dólares, se ponen a hacer este oficito para usar adecuadamente o cuidar la platica, porque en países como nosotros, donde nuestro PIB es muy por debajo de ellos, generalmente como que no nos gusta aplicar este tipo de tecnologías para hacer más eficientes los recursos tan escasos en nuestro contorno. Entonces, esto es como algo que nosotros vimos precisamente haciendo algunas entrevistas en varios hospitales de Bogotá y obviamente también en lo que vivimos en el Hospital Universitario Nacional, donde los procesos de selección no son claros, para la consecución de tecnología. No hay manuales bien definidos, ni procedimientos, ni están claramente definidos los responsables y mucho menos los perfiles de las personas para hacer ese tipo de selección de tecnología en las instituciones. Como les comenté previamente, el proceso de acreditación en este punto, desde los estándares del 132 al 141, en la mayoría de ellos está exigiendo selección de tecnología con criterios de costo efectividad y costo utilidad, por ejemplo, y costo beneficio, perdón. Y en ninguna parte está propuesto en muchas de las instituciones cómo se hace, cómo lo vamos a evaluar. En las guías de práctica clínica, la mayoría están hoy en día incorporando precisamente evaluación de tecnología para seleccionar la más eficiente en la guía. Y por ende, es importantísimo el trabajo correlacionado con el Comité de Farmacia y Terapéutica. Ese es otro de los puntos que incluso en varias instituciones la selección, adquisición y definición de qué se compra, qué no se compra, ni siquiera pasa por el Comité de Farmacia y Terapéutica. Incluso los médicos, enfermeras y demás van directamente a la oficina de compras y dicen, tráigame esto, quiero esto, tráigame aquello, no me gusta aquello. Y el Comité como que ha perdido su real papel en muchas instituciones. Y muchos de estos comités se han quedado en cumplirle a la INVIMA, hacer la reunión, hacer un acta y entregarla para decir, oiga, sí estamos reuniéndonos anualmente. ¿Listo? Entonces, el otro punto es, como les comenté, grandes pérdidas por malas compras, por mal manejo de almacenamiento, por el cambio tan rápido de la tendencia de uso de los mismos médicos y de los demás profesionales de la salud que generan este tipo de cultura, una cultura de selección y de adquisición de medicamentos subjetiva, no planeada, ¿listo? Y generalmente es apaga incendios, todo es urgencia. Y si no me traen esto, el paciente se muere. Entonces, en principio, una metodología de este tipo podría cambiarnos esa cultura y generar un proceso sistemático basado en la evidencia organizado, transparente, que nos lleve precisamente a una muy buena práctica de uso del recurso y que impacta obviamente en la atención clínica y salud de nuestros pacientes. Una unidad de evaluación de tecnología, pues podría ayudarnos a resolver esto. Por ejemplo, ¿con qué criterios se toman las decisiones de selección de tecnologías en los hospitales? Precisamente hace el año pasado hubo un seminario organizado por ISPOR, donde hubo varios conferencistas internacionales y participó para esa época el presidente de clínicas y hospitales y él había acabado de hacer una entrevista a varios hospitales en el país. Y las preguntas que utilizaron fueron estas, precisamente, ¿con qué criterios se utilizan para hacer evaluación de tecnología? ¿Existe un proceso sistemático y estandarizado y validado en las instituciones para hacer evaluación de tecnología? ¿Quién lidera ese proceso de gestión? ¿Quién es el responsable? ¿Hay equipos? ¿Son comités? ¿Son unidades? ¿Cuántas personas? ¿Cómo está conformado eso? Y si de verdad en esas instituciones han hecho evaluación de tecnología con un procedimiento donde se tenga información y evidencia de la eficacia, la seguridad, el impacto económico e incluso los componentes éticos, que a veces no. Ya este tipo de herramientas como la adopta, que lo vimos, exigen incorporar el concepto, el ítem ético y la percepción del paciente para seleccionar adecuadamente los medicamentos que responden de manera integral precisamente a la necesidad del paciente. ¿Y cómo hacerlo? Pues esto es como un resumen obviamente muy grande de la definición del proceso, tener claro los objetivos, el contexto de la institución debe ser muy, muy importante, debe quedar precisamente, ese es el punto de soporte por el cual se deben hacer de manera individual en las instituciones, tener en cuenta los recursos y esto también es muy, muy, muy valioso hoy en día, que es, bueno, no me quiso funcionar este cosito, muy valioso en esta parte que es la medición de resultados, o sea, ¿cómo vamos a medir el impacto precisamente de los resultados de la utilización o puesta en marcha de una unidad de evaluación de tecnología en las instituciones? Hay ejemplos en el mundo muy, 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 muy vicientes, por ejemplo, el hospital pediátrico Garhan de Buenos Aires comenzó con una sola persona y eso es lo que se llama en el modelo estilo gobernador, una sola persona comienza a hablar con los clínicos, va mirando y priorizando cuál tecnología comienza, se hacele todo este proceso, luego muestran resultados y van ampliando y consolidando las unidades con mayor número de profesionales y obviamente con mayor número de compromisos y funciones. Por ejemplo, ¿qué se ha visto? Para poder lograr comenzar a hablar de esto en las instituciones se necesita obviamente un respaldo político, pues, y administrativo en las instituciones que permitan precisamente identificar y ver las necesidades reales de las tecnologías, poder hacer programaciones, por ejemplo, hacer scanning de nuevas tecnologías para ver si ellas nos llegan, cómo nos van a afectar, qué tanto nos van a impactar en cuanto a manejo de recursos e incluso en el manejo de las enfermedades o especialidades que tengamos en la institución. Y hay un punto muy importante que se ha venido desarrollando que es esta parte que es lo de desinversión. O sea, hay muchos procesos en los hospitales donde siempre se ingresa, se ingresa, se ingresa y se ingresan más medicamentos, más instrumentos médico-quirúrgicos y demás y no se saca, o sea, no se depura. Entonces, cuando se mira la base de datos, hay cientos o incluso miles de ítems en la base de datos del hospital de muchos elementos que no se han depurado. Entonces, ese plan, por ejemplo, de desinversión es importante tenerlo en cuenta. Estas tecnologías ya no las vamos a usar más o les vamos a dar un horizonte temporal de uso de un año más o año y medio y no se vuelve a usar. la otra, el plan de renovación de tecnología también es importante. Eso, por ejemplo, en muchas instituciones lo hace la parte de ingeniería biomédica, pero ingeniería biomédica no aplica criterios de este tipo de ver la eficacia y seguridad de esas tecnologías. Entonces, es importante crear esos grupos interdisciplinarios que nos permitan ver el impacto de esto. Yo traté de buscar, sé que he escuchado que hay más centros de evaluación de tecnología en hospitales. Uno de ellos es, como lo ven en el Pablo Tobón Uribe, donde tienen este comité de evaluación de tecnología que trabaja mancomunadamente con el comité de farmacia y terapéutica. Uno entra ahí e incluso puede consultar las evaluaciones que ellos han hecho. También está esta unidad que cada vez es mucho más fuerte, la de Sanitas, donde ya tienen gran experiencia, llevan más de 10 años ya trabajando en esto. Simplemente lo traje como para mostrar que aquí en Colombia ya tenemos unidades de este tipo. Me disculpo si alguna institución no lo hice, fue buscando en el internet y solamente encontré estas. También sé que la universidad, creo que la Bolivariana en Medellín también tiene un centro, pero al buscarlo lo que ayer fue un curso de evaluación de tecnologías para hospitales que tienen ahí y ahorita está cerrado el curso. Entonces, como mensaje final, pues es precisamente tratar de generar y de impulsar este proceso de evaluación de tecnologías en los hospitales, generar la masa crítica, comenzar a entrenarnos y formarnos y ver que esto realmente es algo que puede aportar y posicionar incluso los servicios farmacéuticos, los comités de farmacia e impactar de una manera muy positiva en la selección adecuada de tecnologías en los hospitales. Creo que hasta ahí es... Venga a ver, gracias. Muy amable.